Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la fecha 19 del campeonato plan vital 2022, Colo Colo se enfrentará a Wachipato El equipo que entrena Gustavo Quinteros llega a este encuentro tras vencer 1-2 frente al audaz italiano Mientras que la visita viene de perder 1-2 Anto y Hintz en condiciones local Este partido está programado para el día sábado 23 de julio a las 5 y 30 de la tarde hora de Chile Otro crack a la MLS, Federico Bernardeschi jugará en Toronto El atacante italiano quien jugó en la última temporada en la Juventus fichó por el Toronto hasta el año 2026 Ojo que ahora el mediocampista hará dupla en el club canadiense con su compatriota Lorenzo Insigne Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video